Así lucen las bahías donde se parquean los camiones provenientes del llano en Corabastos. Antes llegaban 40 vehículos al día, hoy no arriban más de 10. Pues el recorrido es de 10 a 15 horas más por la vía Aguateque, pero ahora está cerrada la vía Aguateque, toca por Aguazul, que son 3, 4 horas más de viaje. Lo que ha encarecido hasta en un 60% el precio de los fletes. El flete incrementa 5 mil pesos en bolsa. Normalmente 900 y ahorita están pagando 1.500.000. En los estantes ya se ve reflejado el impacto del cierre. Es poca la mercancía y lo que queda cuesta más del doble de lo que se comercializaba la semana anterior. El maracuyá difícilmente se encuentra. ¿Cuánto le queda en maracuyá? Una bolsa. A 15 y ahorita está a 20. El precio de la yuca está disparado. Pues yo compraba bolsa a 20 y a 25 y hoy día está a 70 y a 60 la bolsa. La guayaba, la papaya y la piña no se quedan atrás. La caja estaba a 10.000, quedó a 13.000, subió un por medio de 3.000 pesos por caja. ¿Y la papaya? La papaya estaba a 40.000, quedó a 50.000 por mayor. En la central mayorista recomiendan sustituir estos productos. Si está subiendo la yuca en la tienda de barrio, pues tengamos en cuenta la papa, por ejemplo, que puede ser una alternativa. Arracachas y yucas, oigan, arracachas y yucas. Aunque todavía no escasea ningún alimento, advierten que de mantenerse el cierre en la vía Llano, al final de la semana ya no se conseguirían los productos provenientes de esta región del país.